Bueno, pues, como han dicho mis compañeros de ELA, compartimos con LAD, que estamos en la plataforma, el diagnóstico de que quizás sea el momento de dar un paso adelante, de empezar con un paro de tres horas. Lo que ocurre es que no todos estamos de acuerdo con las fechas, es decir, ELA quiere que el paro sea, pues, o el 17, bueno, vosotros casi estáis más por el 17, el 17 y el 18 de este mes, antes de las vacaciones de Semana Santa. Ellos consideran, y creo que algo de razón tienen, de que después de las vacaciones, con la devolución de los ganosos, con el tema de la paga, del 25% de la paga, y la gente ya con las expectativas de las vacaciones y demás cree que, bueno, puede haber un poco desmovilización, que igual el cabreo que hay actualmente, pues, se disipie un poquito. ELA nos propuso en la intersectorial que tuvimos el día, bueno, el mismo mes pasado, que quizás habría que esperar a abril, o quizás a mayo, que ahora está un poquito, pues, hombre, estamos un poco comprimidos por el tema del calendario. Bueno, de aquí a, para calentar un paro, pues, quizás haga un poquito más de tiempo. Y, bueno, pues, sujete, pues, viendo que ELA no acaba de tirarse a la piscina, que estamos esperando que por lo menos nos diga, oye, pues una fecha, en abril, en mayo, pues, lo que, vamos, ir a un paro de tres horas a hora, quizás podría quedar un poquito descafeinado. Entonces, pues, bueno, un poco es tomar el pulso a las escenarias, ver cómo están los ánimos, si la gente estaría dispuesto a ver el coste de tres horas de paro, yo creo que, llegado a este momento, no le supone nada a nadie, porque si al final conseguimos que la administración empiece a negociar algo, yo creo que con lo mínimo que consigamos, lo amortizamos. Entonces, pero tenemos que ponernos de acuerdo en el tema de la fecha. Ese es el problema. Yo, en el tema de la fecha, ya me gustaría, porque, bueno, para valorar dos alternativas tienes que tener dos alternativas encima de la mesa. Nosotros estaríamos dispuestos a valorar cómo estar en otras fechas, incluso propusimos en esa intensificación que nos propusiese otra fecha de inicio, pero no ha habido propuesta en el sentido de otra fecha de inicio, que yo no puedo venir a una asamblea a decir, vamos a ir a una intensificación y vamos a acercaros. Y la discrepancia es la fecha. Nosotros decimos que antes de Semana Santa es una fecha adecuada, pero no sabemos cuál es la otra fecha. Ese es el problema de alguna manera o eso es lo que nosotros veíamos. Es que no tenemos alternativa, no tenemos otra propuesta que valorar. Entonces, bueno, esa era un poco la culturalización que quería hacer, porque también quiero hacer alusión a que, desde luego, nosotros estamos deseando que haya unidad sindical, unidad de la plantilla, alianzas con movimientos sociales, quiero decir que eso es algo que nosotros buscamos constantemente. Pero tenemos que saber que estamos de acuerdo con el objetivo, de acuerdo con el camino y que vamos en el mismo sentido, porque si no, pues eso no es unidad, ni unidad, ni unidad, ni unidad, ni unidad, ni unidad. Bueno, no le gusta mucho la pregunta, soy el Athletic. No le gusta mucho la pregunta. Vamos a Penata, Penata. Yo sí creo que antes de empezar, o sea, que los planteamientos que habéis presentado, yo creo que los habéis expuesto muy bien y está muy claro. Y yo sí creo que ahora hay un empuje muy fuerte y un cabreo muy grande y por experiencias de otros años y de otros momentos de conflicto, la Semana Santa hace como una especie de parón, porque luego encima tenemos la Semana de San Prudencia y tal. Entonces, a mí sí me parece que el momento de ser tiene que ser ahora, antes de Semana Santa. Bay, bay, alucio en la ciudad, bueno, bat egiten dugu analiziarekin. Baina esaigo iruditzen, ebingo dugun que llena, orain jarribe ardini. Baixi, tantillari, eskatzen zayonean movilizazio ekin bateritea, lanustea ebingo barrugu, auten, eskatubear zayo, movilizazioen a mayelan. Auda, desde nuestro punto de vista, de militantes de LAF, lo que queremos conseguir es que quien está en la gestión de la administración pública vascongada, cambie las políticas que nos aplican. El arma máxima que tenemos y que hemos usado varias veces, aunque hemos usado otras, va a ser dejar de trabajar o incluso una huelga. Nosotras y nosotros consideramos que, como mucho, vamos a hacer un paro. En esa reunión que se hace después de la mesa general, donde nos insultan, y nosotros compartimos que es un insulto a la parte social, que se le diga oye, que como ya incumplo el contrato, que hemos firmado contigo en mayoría, esto necesito que me des la disculpa para seguir incumpliendo. Bien, eso es un insulto, pero lo que queremos es que cambiéis vuestras políticas. Y lo que queremos es que vosotros, o el que venga después en las próximas elecciones, al señor Ercórica Gervasio no se le haya olvidado lo que tiene que aplicar a sus trabajadores y a la sociedad. Por eso lo que planteamos fue, concretamente en esa reunión, aunque sí que es cierto que no lo cerramos y no lo concretamos, nosotros decíamos, asambleas en los centros de trabajo como la de hoy, movilización de delegados, concretamos, concretamente, porque la propuesta la hice yo, entramos en el despacho de Fani y hasta que nos rompan la cara los cifarios, nos salimos y nos dijeron, nos van a aplicar la ley Mordazo. Y vamos incrementando las movilizaciones con una prensa urreco, con contacto con Sanidad, con contacto con el Parlamento, hasta que estos señores estén en las elecciones donde tienen que decir, joder, cómo hemos maltratado a nuestros trabajadores los últimos 10-15 años diciendo que el culpable es el PP, el PSOE y el PSOE, el PSOE, el PSOE. Y entonces poner el paro o los paros al final. Esa es nuestra postura, porque lo otro nos parece que el 17, el paro lo tenéis que haber avisado ya hoy, si queréis hacer el 17, como me has dicho que igual se adelanta, se habrá avisado hoy y si lo queremos hacer el 18, se avisará el lunes, porque no hay más posibilidad, o sea, porque necesitamos 10 días. Entonces, desde nuestro punto de vista, el cabreo de la jornada va a ser desactivado si en vez de convocarlo con los trabajadores, lo convocamos a pesar de lo que nos digan. Y no he venido aquí en nombre de la FAS a gotear ningún paro, porque razones para hacer el paro hay que hacerlas y ojalá estuviéramos los 4 sindicatos o los 18, si estuviera el CSIF, que es el del PP, para hacer ese paro a la administración más congada. Bueno, yo voy a empezar diciendo que estoy de acuerdo con el paro y que tiene que ser el 17 o el 18, por las razones que habéis expuesto. Es posible que además no sea el único paro, es posible. Y creo que hay que retomar la perspectiva sindical. El análisis que he oído ahora me parece, no sé, lo considero de otra forma. El que he oído ahora. Había una plataforma unitaria. Tenemos un marco en el que se desenvuelven nuestras condiciones de trabajo. Que desde el 2010 ha sido retojado solamente para ir a peor, no para ir a mejor. Desde el 2010 nos ha echado una red, el gobierno nos ha echado una red y estamos ahí atrapados. Nunca hay mejoras. Esta plataforma ha sido despreciada. Por lo que decís, usan a los trabajadores en las reuniones para aparentar pseudonegociaciones que no existen. Y ahí es donde veo yo la clave. Desde una perspectiva sindical, tenemos que alejarnos ya de esas posiciones en las que nos tiene atrapado el gobierno. Pegar el golpe, recuperar nuestra personalidad sindical y decir que queremos negociar y que queremos gente, portavoces que puedan negociar con nosotros. Y mientras tanto, el resto de las reuniones van a ser pura a parir. Y el golpe, cuando se rompen unas negociaciones o se bloquean y no hay terceras personas o instituciones que intervengan en solucionar eso, siempre hay que darla de forma inmediata. O sea, no vale diferir en el tiempo. Eso se diluye. Hay que darla de forma inmediata. Y el resto de posiciones son tibias. Son explicadas de cualquier forma, pero son posiciones tibias. Y posiblemente escuchemos mucho estas posiciones, incluso de forma inconsciente que nos digan sí, yo estoy conforme, pero no creo que tal y cual. Todo eso escucharemos. Habrá opiniones desmovilizadoras un montón. Pero nosotros tenemos que dar el golpe. O sea, y el 17 o el 18 hay que hacer el par. Independientemente de fechas del paro, ¿qué se pretende hacer? Porque simplemente un paro no conseguimos nada. ¿Vamos a ir a algún lado? Porque aquí en la puerta del agua tampoco hacemos nada. Algo que se visualice, que la gente lo vea. Lo que está pensado es, en las horas de paro, por eso hemos planteado tres, sino dos, por ejemplo, hacer una manifestación y hacer visualidad para que esto tenga repercusión en prensa. Lo voy a decir, el paro no empieza el día del paro. El paro empieza a partir del día que se anuncia el paro. Y ahora nosotros, desde luego, vamos a poner toda la guerra en el asador porque se haga ese paro y se haga antes de Semana Santa. Es fundamental la participación de la platía, de los trabajadores y las trabajadoras, en difundir este paro, en difundir las razones de este paro y socializar lo más posible este conflicto. Porque ahí está la clave. La clave está en que consigamos sacarlo de este recinto y cambiar la percepción que tiene gran parte de la sociedad de lo que es esto y de lo que está ocurriendo aquí. Ahí está la clave de esto. Y ese paro, por pequeño que sea, puede conseguir mucho, puede contribuir mucho a cambiar las cosas. Bueno, no son tres horas. Es todo lo que rodea a ese paro. Y todo lo que consigamos nosotros, sacarle. Y ponemos por nuestra parte las herramientas de las que disponemos y que os pedimos participación activa, no activísima. Y que habléis con vuestras familias, que habléis con vuestro entorno para que conozcan la realidad de lo que está ocurriendo. Y para ser conscientes... Ya salgo a vuestros compañeros. Por supuesto, también. Es muy importante la percepción de la sociedad. Por eso ellos lo trabajan de esta manera. Por eso cada recorte que nos devuelven lo contabilizan económicamente y lo llevan al periódico. Para poner a la sociedad en nuestra cuenta. Eso lo sabemos todos y todas, ¿verdad? Dando de aquí, está ahorrada de la... Orida al dato de Araduna. Maña, ahorro de Taraco, dano que activa tu guerra. No, 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 no. Háceres. Laki de la familia, lagune, ezaunekin. Horretan haciéramos. Y ahora, nahi, no, no, no. Y ahora, entra el problema. por las tres partes, jasotas jasotas, e sin daura, jarretodo, zerbete inberda, y zerbete inberda, ya, gina sogo esatendu un becena. Ez, gero, geroan, akaso behar bada, etorri godauneo bada, noiz, horrentxe badago aukera, horrentxe badago aprovechatezago, gero etorriko diren aukerak aprovechatezago. Baina ezin duguna da, gen diegoan, guazen zerbait saiatzena, horretara animat konezituz dago. Y, perdona, no podría ser un buen momento, ya que lo que nos interesa es dar ese golpe en la mesa, no decir, ya vale, no. Hacerlo de tal forma que, que para nosotros tenga repercusión mediática. Porque yo mucho me temo que, el hacer un planteamiento de un paro de tres horas, lo que nos repercute es, en todo caso, en que tengamos menos dinero y que la administración se queda por parte de ese dinero. ¿Me equivoco o no? Papá, pues yo lo que quería plantear para no apoyarme es, ¿por qué no cambiar un poco de estrategia? Por ejemplo, ¿qué pasaría si, en vez de hacer un paro de tres horas, lo que pudiéramos hacer es otro tipo de actividad, otro tipo de queja activa, trabajando con el compromiso de cada uno de los que nos movilizamos de que esas tres horas hacemos un bolsín de dinero y lo donamos? ¿Lo donamos a quién? ¿A quién nos parezca bien? ¿A quién decidamos? ¿Al banco de alimentos? ¿A no sé a quién? A una hoja en la prensa, pero cuesta muchísimo dinero. ¿A una hoja en la prensa qué quiere decir? ¿Al pagar nada? No, al pagar nada, no. ¿Pagamos a esta gente? Claro. De alguna forma la administración, de alguna forma la administración siempre juega... No, 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 no. ...con el... ...de los problemas. Sí, pero no, sí, sí, pero no. ...lo tenemos que pagar entre todos, que... ...los funcionarios, muchas veces es un... es un personal que... Yo, pero no para pagar la poceta. ...que somos unos vagos, que no rendimos, que eso hacemos caros... Vale, ese es el mensaje que ellos trasladan. ¿por qué nosotros no empezamos a trasladar el mensaje de la solidaridad? es decir, a ver, nosotros hacemos este planteamiento esta vez porque queríamos hacer un paro pero estamos hasta los cojones de que se lleven el dinero y que nos ninguneen como nos están ninguneando ¿qué hago un poquito? ahora termino entonces, de alguna forma, el cambiar de estrategia es decir, estamos haciendo un paro yo cuando voy en mi trabajo y cada cosa que hago, voy a poner por delante que estoy peleando estas tres horas estoy aquí trabajando para que no me quiten el dinero pero lo vamos a dejar con esta otra función pero que sepas que estamos peleando por esto porque nos están ninguneando, porque nos están quitando prestaciones, etc. entonces, no sé, como darle un poco la vuelta al planteamiento que no sea el paro de siempre que puede tener repercusión, cuatro gritos nos descuentan y ahí se queda y ahí se queda me pongo nervioso, pero bueno antes creo que habéis comentado como la chancha sí que hubo una movilización, supongo que más o menos general en el colectivo y por ahí se ha entendido que llevaron a tribunales la solicitud o la reivindicación de la recuperación de esas condiciones y ha salido en positivo aquí parece que es imposible a lo largo de los años conseguir la movilización de un colectivo entonces, ¿qué podemos hacer para convencer a nuestros compañeros? a mí se me ocurre una idea que no es en absoluto ni sindicalista, ni colectivista, ni filantropista que podría ser hacer una reivindicación por los que nos movilizamos no sé, porque antes decís que ha habido una movilización de un sector llevado a juicio y que aparece que ha llevado adelante nosotros como colectivo necesitamos que no podemos representar a todos los trabajadores de gobierno asco porque no es real bueno, no es real en cuanto que no se movilizan no firman y no van a tomar parte de ninguna movilización como no es esa salida de un cuarto de hora o demás ¿qué podemos hacer? es que necesitamos que el resto del colectivo tome parte sin esa movilización sin ese acicate al resto del colectivo es que eso, claro, vosotros lo decís siempre no tenéis ningún tipo de capacidad de presión en esas mesas se nos copan en la cara es que es normal porque el 98% de nuestro colectivo y creo que es lo que tenemos que hacer bueno, presionar a la mesa pues sí pero, ¿y a nuestros compañeros? ¿qué les vamos a hacer? ¿cómo? diciéndoles por favor que salgan pues yo creo que lo hemos hecho a lo largo bueno, yo llevo a lo largo si saliera la mitad de la plantilla pero eso de... pero ¿cuál es la respuesta? es que son los sindicatos que yo hago no hay una fórmula mágica y yo creo que eso es lo que nos queda sí, pero no hay una fórmula mágica pero no hay una fórmula mágica esto es ensayo de rock pues por esto traemos este planteamiento ya, pero los palos ya no, los palos no hemos hecho un palo desde 2010 y las contrataciones de aquí dentro ¿por qué no las hacemos eso? como aquí vamos a ir dentro pero cuando viene gente cuando viene prensa pues ponernos en la puerta de la sala que corresponde a lo que sea oye, que pasen eso son propuestas que hay que añadir y estudiar pero no se hace si hay una contestación en otro día y yo hacemos asamblea pues que no tenemos que lo firmar nadie lo ve pues que tenemos cuatro aquí y ahí se queda pero no es así no es así y las firmas que se han presentado estuvieron poniendo por parte estuvieron visto así de los sindicatos que ya pasamos por las muestras porque la gente se firma o a ver si le interesa a ver pues hemos pasado hemos pasado por su mesa por la mía pues no habrás estado pero hemos pasado no sé imagino que aquí habrá un punto de compañeros y le hemos pasado por su mesa para que se quede hemos pasado prácticamente por toda la mesa hemos hecho todo tipo de movilaciones no nos falta bailar hemos hecho de todo el problema es que no están cumpliendo ¿por qué? porque no paramos hemos hecho un paro desde 2010 no hemos hecho unas huelgas yo esto unas huelgas llevo aquí no serán paros serán huelgas pero las hemos hecho yo lo que sí que veo es que yo también he habido pero desde luego que ya está yo no sé yo no sé yo yo no sé no sé yo no sé yo tenemos hemos hecho huelgas como para que me digas que hemos hecho huelgas ¿los hemos hecho paros? todos los tápiles del día que me han invitado te los puedo enseñar he hecho todas todas yo voy a dar pero todas son dos eso es luego las que sean yo lo que quiero decir que no es huelgas huelgas se ha hecho la pide huelgas se ha hecho la pide para que no se ha hecho vamos a que desde la familia no se ha hecho vamos a respetarnos los hijos no es que quisiera no es que quisiera decir y desde que a veces se dicen cosas en general pero desde los milios no se han hecho y solo que yo como estoy presente sé que sí que se han hecho y luego otra cosa yo pido la palabra porque la he pedido de la testa no, 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 después pues que nada, que lo único que sí que quería levantar un poco la idea que mira, desde una persona que siendo anónima no estoy en ningún sitio así, sí que hago todas las cosas sino que sí que reconozco a dos intentonas que ha habido por aquí de decir que parece que hacer un paro una vuelta, tres horas y tal se puede hacer, yo cada vez que se hace una cosa lo hago, pero aquí lleva tendríamos que evaluar primero si eso que queremos hacer tiene respuesta o si ya está amortizado por ejemplo a mí me ha dado una raya tremenda lo de la jornada no solo porque yo sea perjudicada porque quería esa jornada sino porque me parece que han quitado la jornada modelo de jornada continua, es decir muchos trabajadores poder, no tienen derecho a ella, lo están pidiendo siempre aquí se ha estado diciendo jornada continua, jornada continua la hemos obtenido y no se defiende pero yo es que la pregunta es ¿por qué? bueno, quiero decir no se defiende a ver, quiero decir yo hablo en esas máquinas de café con compañeros diferentes no con los mismos que tienen la jornada como yo y que todos estamos de acuerdo que es muy importante sino con nosotros y entonces tú ves que hay cantidad de jornadas diferentes y hay gente además que me ha, lo ha respondido a mí y lo sabe así que haya muchos compañeros y no lo he dicho yo desde centrales sindicales que les trae al bailo este tema así y yo creo que en parte si te pones a profundizar tienen razón es decir, esto está amortizadísimo la gente lo que está haciendo es ya haciendo cuentas de cómo va a organizar su vida de otra forma con las oportunidades que le hago como siempre el gobierno entonces yo lo que quiero decir es que sí que deberíamos ser un poco realistas claro y diráis yo lo voy a hacer pero los demás lo van a hacer va a valer para algo o estamos fuera de lo que es la realidad yo solo soy y no quiero desmoralizar a nadie ni desmotivar porque yo lo voy a hacer pero lo que también quiero ser es realista o sea partir de unas bases saber lo que quieren mis compañeros y el colectivo y desde ahí actuar porque si no estaremos fuera de la realidad y nuestra realidad es este colectivo yo creo que este colectivo a veces amortiza todo yo yo que digo que había perdido la palabra de este cero que es un colectivo que es un colectivo que es un colectivo que es un colectivo a ver por ir ordenando las ideas cambio de estrategia de hoy para cambiar una estrategia tienes que haber venido llevándola es al naire si hubiésemos hecho una huelga indefinida de dos meses hubiera entendido el planteamiento de no vale para nada una huelga indefinida de dos meses las huelgas no valen para nada y hay que cambiar de estrategia pero yo sinceramente niego la mayor aquí no hemos hecho una huelga en condiciones aquí ni en ninguna otra administración no no perdón no no o sea oi no oi 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 Esta lerman izan. Bestie, beste alternativa batzut. Beste alternativa batzut? Bueno, la idea intentatzen alternativa que es tu arduinekin, bueno, holzak, aldatzie. Eta oso originalak izan leiko deu. Taino, egiseda, este melak esta le funcione, Gode, esta eke zema den bora, konzentrazioak ekien. Eta, konzentrazio, que se lo que se presenta cuando la gente se hace que no se le hagas. Se dice que hay un poco de concentración. Y es que se pasa para los amigos y amigos. Se le hace que el gobierno se le ha dado cuenta de que hay una proposición que leía en el parlamento. eso sí que se la trae al palo al gobierno y el gobierno no se espera ni que haya convocatoriedad al palo si tuviésemos la bala de fiscal para saber lo que va a pasar es que claro, no estaríamos aquí pero tenemos que valorar las situaciones en función de lo que vaya pasando y ahora mismo nosotros somos un sindicato con vocación de condicionar las cosas y entendemos que para condicionar las cosas lo que nos toca es intentar mover a la gente y nosotros asumimos este reto y a eso os animamos pero la movilización pasa inexorablemente por ensayo de error, ensayo de error y lo que estamos viendo es que el ensayo de los palos desde luego todavía no lo hemos llevado adelante y habrá que hacer el ensayo creo yo porque ¿qué va a pasar? no va a haber seguimiento no, sí, ¿qué va a pasar? igual mañana pasacan la circular con la modalidad a ver, ¿yo qué sé qué va a pasar? bueno, eso es lo que quería decir cuando tendríamos que saber un poco qué puede pasar si realmente está... pero eso es la bola de cristal no era más que para comentarle a la chica a esta que ha intervenido a ver, el tema de la gente que le trae el pairo el horario me parece muy bien que le traiga el pairo pero si por un casual volviésemos a la jornada que teníamos con anterioridad al 2010 jornada partida en vez de media hora para comer una hora y sales a las 5 de la tarde igual no le traía tan al pairo, ¿verdad? yo no sé, por eso es que es una jornada muy muy importante es que además, ojo tú tienes la oportunidad tienes 3 jornadas 3 modalidades te atienes a lo que quieras los anteriores gobiernos siempre han dicho la jornada continua es muy difícil de gestionar y demás ¿qué coño es difícil de gestionar? no queréis no queréis la jornada continua el PNV no ha querido nunca la jornada continua en el gobierno vasco la han tenido en todas las administraciones aquí no aquí no entonces, quieren volver a eso quieren volver a que sea tan incómoda la jornada continua que no hay opción de la jornada continua que va a decir, la cerramos es decir, es como un servicio que no se utiliza lo cerramos pues eso es lo que intentan entonces yo quería decir que poniendo como ejemplo en una fábrica, ¿no? en una fábrica los problemas que tenemos los trabajadores ¿cuál es eso? pues eso, ¿no? que paro, R, no sé, no sé, no sé cuánto vale, la forma que tenemos de reivindicar, por ejemplo, nuestras pretensiones en la fábrica que es, pues con huelgas, pastillando al empresario haciendo lo que sea, ¿no? pues yo creo que esa es una forma, un método de poder conseguir nuestros objetivos o sea, si tú, por ejemplo, la empresa pues tienes esos problemas tú se le para la producción al empresario le jodes al empresario y el tío te va a tener que bajar abajo y decir ¿qué pasa aquí, no? pues en el gobierno vasco tiene que pasar si tiene que ser igual entonces somos un gobierno ejemplar somos de lo mejor que hay entonces que, hostia, si le jodemos de esa forma al final, nosotros podemos conseguir lo que queramos pero no es hacer eso claro, que luego le estoy diciendo una cosa va, es que este tío, que hostia, se está debilando pero jode, jode así es la única forma de conseguir tu reivindicación yo creo que se nos ha explicado muy bien lo que ha ido pasando durante todos estos años creo que tenemos que hacer algo la opción del paro creo que es una opción que hasta ahora no, por lo menos no está sobreexplotada se han hecho muchísimas cosas concentraciones hemos visto que las concentraciones han ido decayendo esto al final repercute en que la gente a la que tenemos que convencer de algo dicen, bueno, está visto que esto no nos hace daño y un paro puede ser la mejor fórmula de llegar a hacer por lo menos hacernos ver y luego los paros hay que hacerlos en su momento lo que no podemos hacer es empezar a pensar si nos puede venir mejor en mayo en septiembre porque nos vamos a sacar 365 fechas cada uno va a decir la fecha que le puede venir mejor porque piensa que es no, hay que ser solidarios en ese sentido y si hay una fecha que se ha propuesto que puede ser el 17-18 tenemos que aprovechar esta fuerza y tenemos que salir el 17-18 para que realmente lo que queremos hacer se vea y tenga repercusión y quien lo tenga que escuchar que tome que hay un mensaje unido de que la gente estamos por algo y estamos luchando y dicen, hombre, estos no están dormidos de otra manera, otras propuestas que me puede parecer muy interesante que esas propuestas se exploren pues sí que se exploren pero no a corto plazo estamos para tomar una decisión y yo propondría que se vote aquí entre la gente que estamos que estamos, diferente gente si estamos realmente a favor de hacerse paro y que sea el 17 y que luego todos a una hagamos la labor de convencer a nuestro entorno bien, bien, bien pero ahí ya estará dentro dentro de lo que cada uno opine pero tenemos que hacer una labor de intentar convencer a nuestro entorno y que seamos realmente todos los que salgamos y que los servicios realmente no tengan que haya un paro y esa será la fórmula de conseguir algo todo lo demás creo que nos hace perder fuerza nos tenemos que invertir en gaseosa no, 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 no si queremos dar los dos casos lo lógico es con una coyuntura como esta que la gente está cabreada basta, te hagan un puñetazo o lo que sea y si no hay algo mejor mucho mejor que una vuelta es una huelva y una huelva activa claro que sea de 3 horas y que nos movilizemos y tal y otra cosa y otra cosa que os habéis planteado alguna vez que en realidad esto de la jornada de practicar es una filfa es una jornada continua es una jornada continua porque no es como una fábrica me acuerdo a mi madre se iba, volvía a las 3 de la tarde trabajaba hasta las 6 se paraba toda la producción y volvía eso es una jornada partida aquí encima le estamos haciendo el favor a la administración de coger oye, guarda la administración que el teléfono que no se quiere solo que no se que no se cuanto no se va a la 1 3 de la reunión y de la rueda de todo y es una jornada de puta madre para administración esto no es una jornada partida el tema de la jornada o sea, lo que creo que hay que ser consciencia es que no es el tema de la jornada aquí lo que está en juego no es la modalidad o tal lo que está en juego es lo que hemos dicho antes es decir el respeto que se nos tiene porque no hubiéramos llegado a esto si hubiésemos sido capaces de hacer la unión y eso es por la sobera eso que dice ojalá ojalá y lo hacía lo que estamos hasta luego no es que los desplazos no es usted no es gente no es que las unas como si lanzamos la convocatoria yo me sé de uno que tiene una mediana muy bonita que se va a poner en la boîte seguro claro que sí pero seguro pero conseguimos yo estoy seguro ¿Pensáis que un paro de tres horas le va a hacer daño un paro de tres horas?